En serio, es un maquillado bonito Porque cada uno de ustedes es parte de este proyecto Primero, me arreglo en mi mamá Porque por ello está todo mi camiseta Cada etario y mi papá A mí es porque es un maño En fiesta de la cuarta Sí Porque no, porque los dos voy a sacar de adelante Por ellos y por mi hermanita Hoy puedo decir que soy publicista Y nada, yo quiero hablarles de todos A mi tía, a Nanda Para que si yo me hicieron mis primeras campañas La vez A la que me están aquí Con mi abuelita Con mi abuelito Que con un motor Todas las que me conocen No hay que yo es un motor muy grande en mi vida A Caro Que es esta que hoy Poder encantar de verla No te puedo Pero Espero una también bella No, no, no Espero no Saludos Gracias Sin No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.